sean todos bienvenidos a este capítulo 4 de su curso de excel intermedio en esta ocasión estaremos trabajando con las referencias relativas absolutas y mixtas pueden ver en pantalla tenemos una actividad que debemos realizar haciendo una fórmula donde se multiplique la nota 1 por un valor porcentual así sucesivamente tenemos otras calificaciones que tendremos que calcular en base al porcentaje solicitado como vemos acá en la hoja de datos lo que se busca aquí es realizar este cálculo la nota 1 en base al valor porcentual nota 2 en base al valor porcentual y así sucesivamente como lo vemos acá por defecto microsoft excel viene configurado con la referencia relativa lo que indica que si yo acá hago este cálculo multiplico este valor por este valor porcentual presiono enter y luego arrastro ese valor el automáticamente relaciona un valor con otro y cuando está aquí que voy bajando entonces puedo identificar que él va referenciando la siguiente celda por esa razón estos números incrementan tanto porque ya el valor porcentual es en base a estos nuevos valores que se van agregando aquí automáticamente entonces a ese ejercicio que se da que él va relacionando la siguiente fila a la siguiente fila a la siguiente fila es que se le llama referencia relativa eso aplica tanto para filas como para columnas porque por ejemplo si acá yo coloco un número 10 y aquí digo que va a ser igual a este valor más este valor hasta aquí son 110 pero si lo arrastro hacia la derecha ya él dice son 120 y miren aquí cuáles son las en las que están siendo afectadas ahora si lo hago otra vez hacia la derecha ya entonces me va a sumar 110 y 120 por eso me da 230 bien entonces las referencias se pueden trabajar en base a filas o en base a columnas bien entonces en este caso vamos a realizar una referencia mixta porque porque vamos a tener aquí una referencia absoluta y una referencia relativa perdón y una referencia absoluta en base para que se quede aquí mirando siempre ese valor porcentual y aunque yo arrastre hacia abajo se mantenga calculando en base al mismo 30% bien entonces para hacerlo aquí le digo igual este valor por este valor de acá y aquí le voy a agregar un símbolo de peso el símbolo de peso se lo agrego en la delante de la letra d y delante de la fila 6 en este caso la d representa la columna y el 6 representa la fila en este caso que es esta que está aquí bien entonces sin importar para qué lado yo haga el arrastre él siempre va a mantener fija la posición columna de fila 6 bien entonces acá yo voy a hacer el arrastre hacia abajo y me voy a dar cuenta ya que cuando le doy doble clic acá para ver cuáles son las celdas que están siendo afectadas él la referencia relativa de acá si fue bajando según fui arrastrando pero la referencia absoluta acá se mantuvo en esta posición pero como dijimos anteriormente en este caso no se ve afectada a la parte de la columna bien porque estamos arrastrando hacia abajo en la misma columna por lo que si realizamos el cálculo en base a este valor por este valor y simplemente agregamos el símbolo de peso delante de el 6 de la fila como estoy arrastrando dentro de la misma columna hacia abajo el f nunca va a cambiar entonces en la referencia relativa cuando arrastro hacia abajo lo que cambia es el 6 por el 7 por el 8 por el 9 entonces aquí yo le estoy diciendo que no me cambie el 6 pero si en dado caso en algún momento hago un arrastre hacia la derecha si se va a visualizar el cambio bien presiono enter aquí me dio 29 vamos a arrastrar y aquí veo que se sigue manteniendo en la misma posición aunque los símbolos de peso en este caso solamente se colocó en el 6 a diferencia de este que se colocaron en las dos posiciones entonces lo importante acá que ustedes sepan cuando afectar la columna o cuando afectar la fila según la necesidad que tenga bien entonces otra otro punto importante si yo copio por ejemplo esta función y la pego acá bien se van a dar cuenta de que aquí él me mantuvo aunque me cambio las posiciones pero me mantuvo aquí la referencia relativa en base a esta nueva columna en la cual está siendo posicionada esa función esa fórmula bien por lo que en este caso sería el resultado también muy similar básicamente sería esto y si la copiamos nuevamente en este caso acá la pegamos acá vemos que también se mantiene el concepto que hemos conversado bien bueno señores espero que les haya gustado este vídeo en duda o aclaración estamos por acá para apoyarles hasta una próxima ocasión recuerda suscribirte al canal y activar la campanita por último comparte el vídeo con tus amigos danos like y comenta y y y y Gracias por ver el video.